Tus ojos son la luz del sol, la luz del sol cuando amanece ilumina Mi corazón la luz que enciende mi cantar, esa luz eterna Allá arribita en Belén, una mujer que tiene un niño, un niño muy chiquitito Que acaba de nacer y vive en un portalito con su esposo, San José Yo no sé qué tiene ese niño, que vienen tantos pastorcitos, vienen magos del oriente Y se ponen a sus pies, ándame y le preguntan, dime quién es, dime quién es Si la encuentras lavando, si cuando vaya a verla, tú la encuentras lavando No la molestes y escúchala por tanto ¿Qué es lo que suena? Mira qué suena Que el aire está cantando como flamenca, que vibran la guitarra y las pantalatas ¿Qué es lo que suena? Mira qué suena María que le está cantando al niño, pa' que se duerma, pa' que se duerma ¡Ve! 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 ¡Ve, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!